hola amiga hola mario como así por aquí tú en todos lados te veo y el barro con pollo como arroz con pollo? el arroz con pollo en todas las fiestas si? oye te, pero aquí estás sentada aquí en huevos si estaba cogiendo aire y relajando mi mente porque estaba muy frustrada en mi casa pero aquí me siento paz porque que te pasa? bueno tengo algunos problemitas pero ya se han solucionado como que si puede decir algo? no, no lo voy a decir por eso quiero dar un consejo sobre eso sobre que? sobre lo que ha pasado que yo quiero dar un consejo a la gente que nunca nunca dejen sus sueños por alguien o por comentarios de las personas aunque sea algo que tu respetas en tu familia sea padre o madre x o abuelo que no te dejes rendir que sigas que sigas yo estuve un momento de dejarme caer y no seguir mis sueños a mi me costó sabes que a mi siempre me gusta desde pequeña actuar me ha gustado hacer unas cámaras pero no había la oportunidad todo es el tiempo de Dios ya no había la oportunidad no había el momento pero gracias a Dios ahora estoy en la mejor network de aquí en Ecuador que es Caserway y ahora ya tengo mi página hago mis videos comparto con la gente lo que hago del todo un poco y así entonces me siento muy feliz porque ya tengo 20 años y ya llegué a lograr eso y sea como sea es algo que yo lo vi imposible y ahora que lo logré estaba a punto de dejarlo apenas dos meses que recién tengo con esto y ahora decidí no, no dejarlo y si quiero aconsejarlo no se dejen caer por comentarios no se dejen caer por lo que la gente digo ustedes sigan por sus sueños luchando porque esto es una parte de mis sueños yo no he cumplido todavía mis sueños que yo he querido y cuáles son tus otros sueños? pues mis sueños yo los tengo para mí y con Dios porque no me gusta deciros porque después no se hacen pero si los quiero lograr y también tiene que ver con la actuación con todo esto de las redes de ser influencer y sé que también lo voy a lograr y no me voy a dejar caer aunque no tenga el apoyo de un familiar o algo aunque sea sola porque yo solo lo he logrado y sé que solo lograré más así que sigan con sus sueños sigan lo que quieren hacer aunque lo vea imposible en este día nada es imposible a veces hay que meterle fuerza y viene lo peor por eso peor que viene es porque viene lo mejor viene lo grande ya pues eso es lo que yo quería decir oye este en la red social de todo el mundo en mi página hay muchos admiradores tuyos de verdad que bueno se me alegra mucho se han enamorado de ti muchas gracias les mando un besote como está en la red social? estoy en mi página como carla señor tv vayan y los invito a que vayan a ver mis videos que hago de todo un poco y ahí los hago reír van a ver muchas cosas y en el instagram como está? en mi Instagram así como carlacd25 ahí pueden escribirme que yo les contestaré cuando tenga tiempo claro pues si contesto? si contesto si contesto si contesto ah porque me dicen que no contesto en mí nooo no creo es que yo si contesto sino que a veces como tenemos cosas que hacer hacer oficio porque yo cocino y hago oficio o sea no estoy de vaga tampoco en el teléfono siempre si así que usted cocina ajá